¡Derribo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sería sin bebida? Un alma como la mía Tardes cálidas y frías ¿Qué impedirán que me ría? Aunque venga la mensajería De comisaría Siempre habría Vasos, hielos y alcohol En alguna fía ¿Qué coño te va a pagar? Ocho pavos por una copa Así del parque me pongo las botas Por si es con mi tropa Subid la derrota Y si ves mucho alcohol en la población Soy el cabrón Y pierden educación ¡Suscríbete al canal! Y por sus abusivos que pagan tu estupidez Contenado a la calle siempre que quiero beber Si miran en el bolsillo me queda más opción Que ignorar vuestros sermones y brindar con don Simón Que interés en el centro y mirar, beber y así censurar Y un acto social no penséis que podréis controlar Nuestra libertad, nuestra libertad Interés en el centro y mirar, beber y así censurar Y un acto social no penséis que podréis controlar Nuestra libertad, nuestra libertad Para este que te promete ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina